Bienvenidos al carnaval de Ecatepec, donde los políticos prefieren desfilar con promesas vacías en lugar de plumas y en lugar de samba bailan al ritmo de la corrupción. Mientras en ríos se mueven al son de la pasión, aquí en Ecatepec nuestros políticos prefieren moverse al son del engaño. Así que ven, únete a nosotros en este espectáculo de risas y desilusión. Porque mientras en ríos tienen su samba, nosotros tenemos... bueno, solo tenemos a nuestros políticos haciendo el ridículo. ¡Que viva el carnaval de Ecatepec!